Hola, ¿cómo va? Me estoy poniendo un guante, una medida más pequeña, para sufrir, puño de hierro. Vamos a hacer unos niños envueltos, llamados así, no sé cómo lo llamarán en otros países, o repollito, repollo con un relleno, un canuto, niño envuelto, carne picada, molida para algunos países, picada para nosotros. Sal, pimienta, comino, a gusto. Si tenés bajar, ponerle bajar, yo no teno ahora, ¿sí? Entonces, veamos, ¿qué tenemos acá? Morrón, 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 morrón. No picante, morrón. ¿Sí? Tomatou. Tomatou. A los crudos. Y acá tenemos ajo, berejil y menta. Ok. Ajo, berejil y menta. Bien. Todo esto se retira con estilo. Mirá qué menta. Mirá. De la quinta. Pequeña menta para un quepesón. ¿No? Bien. A esto le va a faltar sal, porque al agregarle más condimentación. Bien. Esto lo vas a mezclar. No tiene mucha historia. Ahora voy a hincar la mano. Mucho ruido, ¿no? ¿Cierto? Sí. Te hincas la mano. Y haces una pasta. Sí. Te llega un ratito pasar las hojas del repollo por agua caliente, limpiar el repollo, esas cosas, pero después esto es tontera. ¿Está? Sí. No se ve mucho porque estamos de noche, tenemos hambre, había repollo en la heladera del bolsón de verdura que llegó y había que usarlo. ¿Verdad o consecuencia? Sí. Listo. Una vez que está mezcladito, vamos a intentar hacer un canuto. Lo ponemos acá. Juntamos estos arroces que volé. ¿Sí? Tiene buena menta. Sí, está buenísimo. No, es porque está en mi planta. No. Vamos a agarrar. ¿Ves? Esta es la mitad de una hoja. Acá va el nervio que yo ya los tiré y después me retaron porque se los come algún chancho. Y le vas a poner una cantidad pequeña porque acordate que esto se va a engordar. ¿Sí? Y simplemente vas a hacer así y le vas a cerrar las puntitas. Tic, tic, tic. Para que no se te pierda demasiado contenido. ¿Ves? Lo vas a dejar con el cierre para abajo y lo vas a acomodar acá. Le voy a dar así, plus. No la dejo prendida esa luz porque después da reflejo. Lo vas a poner acá. Estas son hojas de la... Claro, son hojas de la parte de afuera para... Para el niño dormido. Sí. Para que no se pegue en la base. ¿Ok? Así como ese, vas a ir agarrando. Sí. ¿Ves? Vas a hacer un choricito. Lo vas a poner así. Haces así. Le doblás la punteja. Y tururututú. ¿Ves que acá está más duro porque no están los nervios? Ajá. Si querés se lo cortás y haces más chiquita la hoja si no querés comer tanto repollo. Pero... Y lo pones bien apretado. Y cuando te digo bien apretado... Mirá que se crece. Sí. Es bien apretado. ¿Ok? Mirá, por ejemplo. Sí, así no baila también. Te voy a dar un ejemplo. Si yo acá le saco esto... ¿Ves que es más gordo? Sí. Si yo le hago así. Y agarro un poquitito de mezcla. Lo pongo acá. Lo hago así. Lo tiro hacia adentro. Y así. Tururutú. Y lo pones acá. ¿Bien? Está bien porque si lo hojas muy separado... No. Tienen que estar bien juntitos. Ahora cuando lo termino de poner un piso o dos o lo que me alcance. Igual esto va a recontra sobrar. Después voy a rellenar algún zapallo o algún ají. Cuando lo termine de poner, venimos que yo te muestro cómo lo sostenemos. Dale. Muy bien. ¿Ingresaste a Holisticai Kigai? Te lo estás perdiendo, papá. Holisticai Kigai.com.ar Ahí vas a conseguir todos los productos que necesites holísticos desde la comodidad de tu casa. Hacemos envíos a todo el país. Vas a tener cursos y sesiones de reiki, de masajes. Lo que vos necesites lo tenés en Holisticai Kigai.com.ar y asesoramiento. ¿Sí? Más no podés pedir. ¿Qué hondina? Me pica la capocha. Bueno, vamos a terminar esto. Vení. Los piojos. Los piojos que crecen acá en el pelo. Sí, tanto pelo. ¿Ves? Estos son los de arriba, por eso están más de arriba. Los de abajo están bien apretaditos. ¿Sí? Ahí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, 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 doce... Treinta, treinta y moneditas. ¿Sí? Bueno. Sí. Más no. Depende de que tan gordos los hagas. Lo que vamos a hacer ahora es... Agua. Más o menos... Hasta el primer cosa. Mírame los dedos. Así. 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 ¿Sí? Un poquito. Porque se va a cocinar onda con el vapor que va subiendo. un par de hojas de laurel, así y una nada así, ves les salgo un desapo porque en realidad el relleno ya tiene ok lo siguiente es esto plato, boca abajo, si entra este no sé si entra este, no, uno más pequeño vamos a buscar uno de los chiquitines uno de estos, pequeño es para que no, claro, para que no hagan y se levante tapas prendes ya está, bueno más o menos media hora ponele fíjate que no se te rompa todo el repollo y que esté cocido el arroz en 20 minutos va a estar y la carne se tiene que cocinar obviamente está todo crudo así que ponele media hora yo creo que media hora va a estar, nos vemos en media hora ahí lo puse cuando suene nos vemos chao adiós que hace ves como se fueron hinchando mira, te viste, escuchás? si bueno, no importa, saco así algunos acá un olor de repollo si hay un olor si hay un olor importante ves así sería esto también lo hacen con salsa ok? para que lo sepas que no digas eh, no se hace así no, también lo hacen con salsa a mí realmente me gusta más así pero podés hacer como vos quieras te digo que si lo pruebo me quemo pero hasta hasta jujuy pero no importa vos no me mires madre santa está genial pero genial genial eh si lo querés hacer con un poquito de salsa cero a mí me encantan así solos y esta es la comida nada de lo acompaño con algo yo como esto y ya estoy haz esta receta porque está muy buena suscríbete al canal compartilo todas esas cosas que siempre te digo te va a ir apareciendo ahí una señal de suscríbete, suscríbete o de ayudame con cafecito o lo que vos quieras eh nada, hacelo y después me contás escribime acá abajo como le dicen en tu país o en tu región o donde sea y contame si la hiciste y si te gustó sobre todo eh nos vemos nos vemos salute a comer chao